17 de enero de 2012 estamos atendiendo a estos dos perritos que fueron traídos desde Milpasalta. Ella es Adel y su hermanito se llama Apolo. Ambos estaban en la calle con problemas de piel. Se publicó la necesidad de un hogar temporal para atenderlos y sacarlos de la calle. Y ya fueron atendidos por el doctor. Tienen una sarna que no se contagia. Aquí se puede ver su problemita de piel. Y hoy se van a su hogar temporal en donde van a iniciar sus baños medicados semanales. Y se les va a traer a la veterinaria de regreso para una inyección cada 15 días. Gracias a los hogares temporales es que nosotros podemos hacer nuestra labor y atender a los animalitos que nos reportan.